El saludo es primero conocernos entre todos los miembros de la comunidad educativa, ¿verdad? Había leído que, por ejemplo, escuchar tu nombre es lo más lindo que puedes hacerlo al iniciar el día. Y muchas veces eso hace que entonces el chico vaya entendiendo de lo que es la filosofía del colegio, de una familia. Y en la familia nos conocemos todos, o tenemos que conocernos todos. Hoy por hoy muchos padres salen muy temprano de sus casas y tal vez no le dan ese saludo, ¿verdad? Ayuda primero a conocernos. Actualmente muchos chicos no saludan correctamente. Entonces promovemos eso, promovemos el sentido de familia, promovemos el saludar correctamente, el conocernos, compartir experiencias inclusive. Hay muchos chicos que vienen y conversan a la entrada y el deseo de que tengan un día excelente, entonces ayuda. Y a mí, a mí, a mí, porque voy conociéndoles, voy entendiendo cómo vienen y al observarles inclusive, saber que a veces qué dificultades tienen. Y entonces eso ayuda a compenetrarnos, a saber un poco qué pasa con el chico. Si bien el chico con los ojos rojos está normalmente que se quedó jugando, estuvo en las redes hasta tarde, a veces vienen y hoy tenemos un examen y a veces una simple palabra hace que le digan, no, dale fuerza, vos podés hacerlo, podés conseguir. Cuando, por ejemplo, el alumno llega a veces tarde, entonces le digo, hey, ¿qué pasó? Y a veces le pasó el colectivo. Cuando, algunos, por ejemplo, son, si él me desperté tarde, bueno, mañana vení temprano que yo te voy a recibir. Llegar temprano al día siguiente es porque cumplió su palabra y entonces festejamos juntos, bien, y cuando él o ella ve que, bien, decimos, se ríe. Comienza el día con una sonrisa. Yo creo que el mayor regalo que un docente tiene es ver, por ejemplo, a sus alumnos exitosos en la vida. Comienza el día con una sonrisa. ¡Gracias!